Hola, bienvenido a Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito reloj como detalle para el Día de la Madre con tablas de madera recicladas. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar dos tablas de madera, una de 20x20 y otra de 15x15 cm. Le vamos a hacer unos pequeños agujeritos, como veis yo lo he hecho con un soldador porque no tenía taladro, pero si tenéis un taladro mucho mejor. Vamos a hacer dos arriba, dos abajo y a la misma medida para poder enganchar otros dos en la tablita pequeña y luego en la tablita pequeña también en el centro un agujerito más grande para meter el mecanismo del reloj. Una vez tengamos las tablitas preparadas, las vamos a pintar con pintura a la tiza, el borde y la parte delantera con Chalky Finish de American Deco Art en color azul escape. Ya se ha secado la cara que hemos pintado de azul y ahora vamos a pintar la otra cara con la pintura a la tiza de American Deco Art en color siempre. Una vez seca la pintura a la tiza, vamos a aplicar una capa de pegamento mate para la tiza de coupage de American Deco Art y la vamos a dejar secar. Para este trabajo voy a utilizar estas dos servilletas que compré en Dipinto de Blue y que os voy a dejar la referencia, por si queréis hacer este mismo trabajo, en la cajita de información del vídeo. Voy a recortar un cuarto de cada servilleta y voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Coloco las servilletas sobre la tabla y mucho cuidado al orientar los agujeritos, no vaya a poner los agujeritos para los laterales. Vamos a poner la servilleta sobre la zona donde habíamos puesto pegamento para decoupage, que ya debe estar seco. Ponemos un papel de horno encima de la servilleta y con la plancha a temperatura media vamos pasando para que se pegue la servilleta al pegamento. Hacemos esto durante un par de minutos hasta comprobar que la servilleta está completamente pegada por todas las esquinas y por todos los lados. Puedes levantar el papel para comprobar qué zonas están pegadas y cuáles no para insistir con la plancha sobre esas zonas. No pasa nada si levantas el papel. Como podéis comprobar se ha quedado pegada y fijaros que no queda ni una sola arruga. Ahora ya sólo queda aplicar una capa del mismo pegamento para decoupage por encima de la servilleta y dejarla secar. Y vamos a hacer lo mismo con la tabla pequeña. Recuerda orientar hacia arriba los agujeritos que luego servirán para colgarlo a la tabla grande. Vamos a hacer lo mismo. Ponemos la servilleta sobre la tablita que ya tiene el pegamento seco y con el papel de horno por encima vamos pasándole el calor. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Como podéis comprobar ni una sola arruga. Ahora vamos a eliminar este papel sobrante y después aplicaremos una capa del mismo pegamento para decoupage por encima de la servilleta. Con una lija vamos a eliminar todo el papel sobrante de la servilleta. Vamos a colocar este stencil que tiene la esfera del reloj en la tabla pequeña y la vamos a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se mueva. Una vez más recuerda orientar los agujeritos hacia arriba y colocar en el centro lo que es la plantilla para marcar bien los números. Para hacer el relieve de los números vamos a utilizar la pasta de texturas de American Deco Art en color zinc. Con una pequeña espátula la voy a distribuir por encima de los números. Retiramos la cinta de carrocero y levantamos la plantilla con mucho cuidado y ya tenemos hecho nuestros números en relieve. Y fijaros qué bonito ha quedado. Ahora lo dejaremos secar. Y mientras seca el relieve vamos a aplicar una capa de barniz satinado de American Deco Art sobre esta parte del trabajo. Barnizamos por delante y por detrás. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a decorar esta parte con flores de papel. Estas son flores que yo he hecho, pero algunas hay compradas como esta por ejemplo, pero la mayoría son hechas por mí. Si queréis que haga un tutorial para que aprendáis a hacer este tipo de flores dejádmelo en comentarios. Las voy a ir pegando todas con silicona caliente. Con pintura acrílica de color negro voy a resaltar los números porque veo que en el fondo de flores algunos números no resaltan, así que le voy a dar un puntito negro para que resalten bien. Ya se han secado la pintura, como veis ahora tiene relieve y brillo. Vamos a aplicar una capa de barniz satinado de American Deco Art para terminar de proteger todo el trabajo. Ya se ha secado el barniz y ahora con un punzón voy a hacer un agujerito en el agujero central que había para colocar el mecanismo del reloj. Y ahora vamos poco a poco colocando todas las piezas. Como las agujas venían un poquito más largas de lo que hubiera necesitado, las he recortado también para colocarlas. Después de un ratito he conseguido colocar las agujas y el mecanismo. Como veis ya se mueve la aguja, fijaros. Ya se mueven. Y ahora también el mecanismo de la parte de atrás lo he fijado con un poquito de silicona caliente, muy poquito que casi no se ve. Y ahora ya es el momento de colocar la parte de arriba y la parte de abajo juntas. Para ello voy a utilizar unas pequeñas cuerdecitas que voy a meter por los agujeritos que habíamos dejado al principio. ¿Veis? Por estos agujeritos. Por eso he insistido varias veces en que orientase ya hacia arriba los agujeritos para que no nos quedaran hacia la derecha o hacia la izquierda, que ahí no había enganche. Y ya solamente nos queda meter la cuerda por el agujerito. Y ya tenemos el trabajo terminado. Ya he colocado los colgadores, he enganchado la parte de abajo con la de arriba y en la parte de arriba he puesto una cuerdecita para que nos sirva de colgador. Y la verdad yo creo que ha quedado muy bonito. Un regalo para el Día de la Madre súper precioso y hecho con nuestras propias manos, que es lo más importante. Me gustaría que me dejaseis un comentario en vuestro país cuando es el Día de las Madres, porque aquí en España es el primer domingo de mayo. Pero yo sé que en otros países es otro día diferente. Bueno, y ya sin más me despido. Y como siempre te recuerdo que me des el like, deja tu comentario, suscríbete y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda también que tenemos un grupo en Facebook donde puedes poner fotos de tus manualidades, preguntar dudas y mucho más. Y ya sí me despido. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!